Hola mi raza, me llamo Jaime Alonso, soy el nuevo asesor de ventas de Bertha Motors, Chrysler Jeep Dodge Ram de Glenwood Springs y los quiero invitar a que vengan a ver nuestra gran selección de carros nuevos y usados. Esta es la nueva 2015 Dodge Ram 1500 deportiva, 5.7 litros, Hemi-Engine y te lleva donde necesitas ir. Esta es la nueva Jeep Grand Cherokee, la SUV más premiada por varios años. Para más información y detalles venga a Bertha Motors de Glenwood Springs. Me llamo Jaime Alonso y sería un placer ayudarlos. Gracias.